En la vida lo más importante es ser feliz y nosotras como mujeres tenemos muchas responsabilidades que cuando queremos cumplirla a cabalidad, nos entramos en un estrés y creemos que no lo vamos a poder cumplir. Así que nosotros tenemos un evento que se va a llevar a cabo en Alof Hotel el 31 de mayo de 5 a 9 que se llama Happiness Attitude. Ahí nos va a estar enseñando Georgina nuestra life coaching de cómo crear un sombrero. La idea es una dinámica bien chévere donde usted va a poder crear su sombrero muy creativamente con lo que usted se identifica. En mi caso, el mío lo voy a poner de moda o belleza y usted se lo va a colocar ese día y va a compartir con muchas mujeres acerca de todas estas responsabilidades que nosotros tenemos el día a día que nos llevan a que si no los cumplimos nosotros creemos que nos frustramos o creemos que no estamos cumpliendo o siendo muy productivas. Y Georgina nos lleva a unos temas donde vamos a estar discutiendo exactamente cómo llenar todo eso a plenitud, cómo hacer una agenda muy productiva pero que no nos canse y que podamos cumplir con todo pero que nosotros nos sintamos bien. Así que usted puede invitar a una amiga, a su vecina, a su compañera de trabajo o alguien a invitarla a que se ponga su sombrero para hacer una Happiness Attitude el 31 de mayo y usted puede obtener su ticket en evenbright.com. Les digo que se están acabando porque somos muchas las mujeres que tenemos estos roles, así que por favor vaya allá mismo y corra o al Facebook o a Instagram y puede seguirnos en Happiness Attitude para que pueda asistir a este evento el 31 de mayo.